Es brutal, pero necesitamos también ver buena frontlane, ver héroes que les den visión a esos daños. Si no tenemos esa situación para el equipo de Higher Ground, va a ser complicado poder tener buenas TFs. En contra de un equipo de Skull que va a tener un héroe fundamental en este sentido y es el alfa. Héroe, perdón, es el alfa no, sino es el Vaxia. Héroe esencial para poder hacer iniciaciones, para cortar curaciones, también como mencionaba Michi. Y también tienes un back damage con Leslie, que no solamente lo tienes en el early, sino que en el late destroza. Ya con esto el equipo de Skull asegura su late game. Veremos si Higher Ground lo hace un poco por su lado. Veo complicada esa situación, al menos en el late, porque sabemos que la Leslie es garantía de éxito en late. O sea, no hay de otra. Una Leslie es, yo creo que un 90% de partida ganada. Claramente en Mobile Legends, cualquier cosa puede pasar. Y obviamente se desfocusea bien de pronto con la ulti de la Valentina robada hacia la cadita. La Leslie puede ser excelente en manos de Sanry, ¿no? Pero obviamente vamos a ver cómo lo ejecutan en el campo de batalla. Esos son los baneos, los últimos de cada equipo. Con el Vayne y el Martis para Skullcracker, quitando esos frontlaners que estábamos hablando. O esos posibles frontlaners. Aún queda Fredrin, por cierto, y acá hay también posibles junglas. Y baneos completamente de soportes a favor de Higher Ground. ¿Saben que Mangu es brutal con estos picks? Ojo porque Mangu aún tiene su Minotauro libre. Es muy, muy bueno con él, Michi. Así es, todavía queda libre Minotauro. Posiblemente asegure. Yo creo que si Minotauro caía a favor de Higher Ground, podría como que tener... O sea, ellos ya optarían por tener mucho control, mucho aguante y tranquilamente Carrier podría posicionarse muy bien y jugar de forma cómoda y por lo menos llevarse la victoria. Pero Skullcracker, veremos qué es lo que propone. Todavía le falta su jungla. Bueno, creo que va a ir Baxi. Va a ser un Baxi a jungla. Le falta un tanque y de hecho un combatiente. Veremos cómo van a cerrar su draft. Estamos viendo más aguante por parte de Skullcracker. Masha, quien va a tener que aguantar al menos todos los golpes que va a tener Higher Ground para hacer desgastar al enemigo y así, pues cuidar a su ADC y cuidar y esperar el momento adecuado para que pueda por lo menos asegurarles la skill. Porque recuerden que si llega a Lead Game, así como lo estaban mencionando, pues puede generar muchísimo, muchísimo incomodidad en el campo de batalla. Y bueno, por parte de Higher Ground, ahorita se va a completar el draft. First Week in, veremos por qué va a optar todavía. A ver, podría llevar un Fredrin, tal vez, que todavía está libre. Está complicado porque ahorita le han baneado la mayoría de sus mails de... Bueno, ahí está First Week in con Fredrin, pues todo lo estaba mencionando. Y lo van a asegurar. Por parte de Higher Ground, mucho aguante, hay daño por parte de la carry. Y lo que estaba diciendo, tendría... Yo creo que con estos P, carry tiene como que para pasearse, para llevarse la skill. O sea, va a estar muy cómoda, creo yo. Pero veremos qué va a suceder en el campo de batalla. A veces como que pueden tener el mejor draft, pero cometen ciertos errores y se les complica la partida. Y veremos qué va a suceder. Sorpresas nos va a traer en el campo de batalla, sí. Pero acaba de cerrar ya el draft. El equipo de Skullcracker con un Valir. Optan por un Valir Ruamer. Bueno, por parte de Skullcracker, creo que este Valir va a dar mucho de qué hablar. Ya que el equipo de Higher Ground tiene héroes de cuerpo a cuerpo. Tienen que acercarse un poco, por lo menos, para hacer daño. Así que Valir va a tener que, por lo menos, alejarlos con la segunda habilidad. Bueno, amigos, amigos. Hagan sus apuestas ahí en el chat. Ya están las cartas sobre la mesa. A ver cómo las ejecutan, las emplean en el campo de batalla. Pero, sobre todo, me gustó también ese último pick ahí por parte del equipo. Donde venía un Minotaur, que ya lo mencionaba Michi. Donde faltaba esa línea frontal bastante fuerte. Donde un Freddy puede realmente ser disruptivo. Y donde lo vamos a ver como jungla en este caso. Valir también, que molesta mucho. Y ahora, ya sin vueltas que darnos, vamos directamente al campo de batalla. En la tierra del amanecer. Donde los héroes luchan con pasión. Son leyendas inmortales en busca de su misión, amigos míos. Bienvenidos al primer partido de Skull Cracker versus el equipo de Higher Ground. Comienza el día de hoy. Esta primera partida. Higher Ground se enfrenta a Skull Cracker. Y Mangu, que ya empieza a molestar muchísimo. A tenerse queica. La primera sangre en manos de Jung. Pero, por favor, déjenos comenzar el casteo. Déjenos arrancar al menos. Por favor, déjenos calentar las gargantas. ¿Qué está pasando con esto, muchachos? Comenzaron muy emocionados. Comenzaron tremendos los chicos de Skull Cracker. Dios mío. El pokeo que tiene el Valir. Diosito. Mangu pokeando. Y el deleteo en manos de la cadita. Rubén, ya lo decía. Es un asesino también. A pesar de que es una maga. Es un asesino también que hace muchísimo daño. Aprovechamiento excelente de ese daño en Erli por parte del equipo de Skull. Ay, Diosito, Michi. ¿Será esto un perezagio de lo que puede pasar en la partida? Vamos a ver. La verdad que se hace esperar todavía. Pero ya estamos viendo. Ni bien ha empezado la partida. Bastante agresividad por ambos equipos. De hecho, creo que aquí tanto Higher Ground como el equipo contrario van a tener que por lo menos... O sea, estamos a punto. Ya estamos en la semana 5. Entonces ellos no pueden dejar pasar una oportunidad por lo menos para llevarse la victoria. Yo creo que se van completamente con todo a dejar la última gota del sudor y a poder llevarse la victoria el día de hoy. Y lo que me preocupa es la meta de likes. Todavía no hemos llegado a la meta de likes. Chicos, ya dejen su like aquí en el chat para poder soltar el código de una vez. Recuerden que cada vez que ustedes se demoran más en dejar su like, nosotros nos demoramos más en soltar los códigos. Así que todo va a depender de ustedes. Así es. Vamos, vamos, muchachos. Arrancamos un poquito flojo. Estamos sábado, estamos de chill acá, relajada en casita. Dejemos ahí que los débiles de mente salgan. Nosotros nos enfocamos acá en lo que es esta Superliga y vamos a disfrutar de partidazos. Simplemente acá en el Mobile Legends competitivo de alto vuelo, amigos míos. Esperemos que en minutos se solucione esto. Y no pude evitar que me venga el meme el que dice que está el viejito. No sé si lo conocés, Boca, Michi, que dice, ¿va a pasar otra vez? ¿Lo conocés? Por favor que no. Por favor que no. Rubén, no la mufes, por favor. No, no, no es mufa. No es mufa, no es mufa. Es que no puedo evitar, no puedo evitar. El meme cruzó por mi cabeza. Vale, vale, vale. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Ahorita si al caso quitamos todo tipo de maldición y tú otra vez dices la palabra que ayer dijiste, ¿listo? La palabra que ayer dijiste. No, no, eso no va a pasar. Ahora sí estoy más presto. No, 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 no. Me agarraron de esperar el día de ayer y no pensé que me tenderías vos una trampa. Pero está bien, está bien. Nos vamos conociendo, nos vamos conociendo. Vale, vale, vale. Bueno, muchachos, cuéntenos ahí en el chat, por ahí se acerca Dex también, el jugador del equipo de The School. Un saludito para ustedes, muchachos. Concentración ahí en la partida, concentración a todas las personas que nos están viendo hoy para seguir compartiendo con sus amigos, con sus abuelitos, con sus terros, sus gatos, al que sea. Quítenle el celular y denle un like por aquí para que cumplamos esas metas y sigamos creciendo la comunidad del norte aquí en esta superliga. Pase clausura, Michi. Así es, y también recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, sus saludos o por ahí, no sé, quieren mandar saludos a alguien, aprovechen el hashtag MLSL2023 que nosotros les vamos a estar leyendo. Queremos saber sus opiniones, queremos saber qué opinan al respecto del primer encuentro. No sé, por ahí quieren hacer barra, así que ahí está el hashtag. Ustedes ya saben cómo hacer, dejar un comentario bonito y nosotros lo vamos a estar leyendo. Es más, tengo una idea, como siempre freestyleando acá en el directo. Propongo al chat que nos está viendo ahora que nos tiren sus preguntas a través del hashtag porque el chat pasa súper rápido. Entonces la produce, si es que me está escuchando y me entiende de paso, puede seleccionar una pregunta para alguno de... Obviamente no sabemos el futuro ni quién va a ganar, pero preparen preguntas para ambos. Entonces, ¿podemos seleccionar una pregunta del chat? Ah, genial. Ok, ya me dijo la produ acá. Amigos, así es el castillo. ¿Qué hace vivo, papá? ¿Qué hacemos freestyle y del bueno? Ya está, me dio el visto bueno, me dio luz verde produ. Seleccionamos una pregunta del chat que tengan para alguno de los jugadores. Ojo con las preguntas, muchachos, no se me pasen, ¿eh? Ustedes saben a qué me refiero. Una pregunta para hacerle en la entrevista al ganador, ¿ok? ¿Listos? ¿Se entendió? Perfecto. Eso era todo. Vale, vale, muchachos. Pongan ahí sus preguntas. Usen el hashtag MLSL23 para que también producción pueda estar atendiendo todas esas preguntas y que nosotros podamos leerlas aquí en la transmisión. Chicos, obviamente el día de hoy vamos a tener partidas geniales, vamos a tener jugadores geniales, pero cuéntenos cuál es su favorito, cuál es su tipo favorito, cuál es su jugador favorito. ¿Qué jugada de pronto de las semanas pasadas les ha gustado más? Vemos que se repitió algunos picks por parte del equipo por ahí también de Skullcracker. Estábamos hablando de que no se fuera a repetir de pronto esos picks que se sintieron incómodos en la semana pasada y otra vez el backse a manos de ellos. Ojo, ojo porque ese héroe junto con el alfa también son héroes que se están viendo, se están empezando a ver. Ayer también los vimos en esta Superliga y definitivamente son súper, súper, súper fuertes. A ver cómo se desempeñan. Me gustaría ya ver cómo esas composiciones van. Ya tengo mucho entusiasmo y quiero ver la partida, pero bueno, hay que también tener paciencia, ¿no, Michi? Porque con así ya no vamos a hacer nada, solamente disfrutemos. Ustedes cuéntenos en el chat qué cosita de pronto quieren saber de nosotros. ¿Cuándo te vemos en el competitivo? Me pregunta por ahí, Sabi, un saludito. No, no puedo estar en el competitivo, no tengo el nivel, no tengo las manos. Me tendría que operar las manos y ni así daría el nivel. Bueno, entonces, bueno, la meta de likes ya casi estamos a punto de llegar para poder sacar el primer código, chat. Ya pónganse las filas de una. Estaba viendo en 70 likes, pero va subiendo, así que me encanta. El chat está recontraactivo con los likes y de hecho ya seguro en unos segundos vamos a llegar a la meta. Confío totalmente en ustedes. Así mismo. Bueno, mientras tanto vamos ahí haciendo un poquito de tiempo a ver cómo nos engalardonan los poetas del chat, ¿eh? Siempre, siempre halagados, señores. Gracias, gracias por los comentarios. Y ya veo que están tirando un par de hashtags. Ahora le pregunto a la Produ. Produ, las preguntas que hacen en el directo. Pero mira, esto lo que estamos haciendo es de oro, amigo. Hablando con la producción en vivo y en directo y queda bien otra vez, ¿eh? Produ, agarramos las preguntas que están haciendo en vivo, en el chat, en el directo o tienen que mandarnos en las redes sociales. Solo necesito un sí o un no, algo. La voz que ustedes no escuchan, pero que los elegidos sí dicen. Nos viene acá en la cucaracha, amigos. A ver qué es lo que dicen. Bueno, mientras tanto vamos a agarrar las preguntas del chat en vivo. Ok, listo. Solucionado, amigo. Listo. Por si quedaba algún tipo de duda, porque vi unas preguntas también que decían dónde tenemos que mandar las preguntas. Bueno, chicos, pueden hacerlo acá en el vivo y en el directo. Tenemos a nuestros GMs que le mandamos un corazón enorme. Ellos también nos pueden ayudar a seleccionar cuál es una buena pregunta para los jugadores, ¿no? Los ganadores en este caso. Y acá tenemos una pequeña trivia. Datos randoms. Estos son de mi favorito realmente. Y a ver qué dice el señor Rose. Es que es nueva adquisición, dicho. O sea, de paso, para la peloneta. Cloud Bad Bro. Dice Stun Brody, Moskov Doom, Doom Incarnate. Dice. Tres skins favoritas. ¿Cuál es tu skin favorita? Una buena pregunta, ¿eh? El de Cloud Bad Bro. Amigo, es muy badass realmente. O sea, es muy, muy buena. ¿Y cuáles son las tuyas? ¿Vos tenías alguna predilecta por ahí, Cass? Sí, sí tengo. Bueno, de mis series favoritas definitivamente es el Clint y la Carrie. Carrie, por ejemplo, me gusta mucho Halcón Cibernético. Es una skin así como toda futurística de la Carrie. Y también del Clint le tengo mucho cariño a una skin que salió por la temporada, creo que el 15, más o menos 14. Es la skin de la temporada y se llama Cazadora de Brujas. Fue una de las razones por las cuales empecé a hacer transmisiones y todo esto de Mobile Legends. Y obviamente la skin M2 de Clint. También, porque me gusta el personaje, ¿no? Pero hay bastantes. La Collector del Cecilio me encanta. La Collector del mismo Clint también me gusta muchísimo. Hay algunas otras skins que no son de mis series favoritas, pero por ejemplo, las Exorcistas que salieron hace poco son muy bonitas. La Stun, la Stun también del Brody es hermosa, es muy, muy bonita. No sé, Michi, si tienes alguna favorita también. Yo, bueno, la que me gusta es la de la que salió hace un poquito, la de Lunox, que todavía no la tengo. Uf, hermosa. Es la Legendaria, una skin muy, muy bonita. De hecho, estoy a punto de sacármela. Y también hace como dos meses atrás creo que logró salir, o creo que fue más la Collector de Cyclo. Que no logré sacar, pero también me quedo con las ganas. Pero ahorita las skins que tengo es la de la que me gusta, es la de la Giro de Esmeralda. Y también la Legendaria de Valer y la Collector. Esa skin muy bonita. Bueno, salió una pregunta también ahí que nos preguntaba que era nuevo. ¿Cuáles son los mejores tiradores para comenzar? Muchas opciones de entrada a entrada no tenés. No te voy a decir Milla porque tengo una especie de relación odio con Milla. Cuando veo una Milla entro en pánico, amigos. Te soy sincero, entro en pánico porque el 90% de la Milla no saben jugar en el solo queue. Entonces, terrible el desenlace. Laila también es bueno para comenzar, para ir agarrándole ritmo. En fin, hay muchísimas opciones que la vamos a comentar después de lo que es la partida. Como ya hicimos la presentación, seguimos en lo que es el embate de estos dos titanes. High Ground vs. Skullcracker. Pulseándose por mantenerse a flote, por subir más en esta tabla. Todavía tenemos a un Juno ahí. Bastante bien en Lash respetando el espacio personal. No se va a sobre extender. Sabe que no tiene que coquetear con Mr. Juno porque no le va a perdonar, amigo. Con el filo de esas garras en el cuello. Tal vez se vea un ganqueo acá de entrada. Ambos mantienen distancia. Veíamos a Stain. No tenemos todavía primera sangre. Mucho va a depender de lo cómoda. De lo que farmeé también esta carry para poder traer un poquito de ese Power Boost. De ese Power Spike de Damage que tiene un buen dive. Ahora en el último segundo el parpadeo. Pero estaba, estaba Juno para darle la estocada de gracia. Y así finalmente teñir de rojo la tierra del amanecer con la primera sangre. Tenemos Tortu Dragón también. Perdón que yo le puse así de cariño. Pero patrocinado por nuestro buen y amigo. Red Dragon porque Mango ya no existe más. Cae el aturdimiento. Hurre también haciendo de las suyas. 2 a 1 el marcador. Ahora arrancamos con fuego Candela. Estos primeros minutos. Donde la piloneta quiere imponer respeto. 3 a 1 el marcador. Ligera ventaja para el equipo de Skull Cracker. Cuidado con Sani. De bote están 4 amigos. A ver esas rotaciones. Vamos a ir un poquito al centro. Interesante forma de arrancar. Bien. Excelente para el equipo de Skull Cracker. Pero Higher Ground también respondiendo con el Split Push. En la línea inferior. Roses que queda muy bokeado. Manguke llega nuevamente al respaldo en la línea inferior. Y ahí Roses tiene que tratar de parmear lo último que le quedaba de ese Minion. Desde que llega con el gan que ulti por parte de Roses. Debe retroceder rápidamente. Sein otra vez Junko en el daño. Y ahí está la ulti papá tocadísimo. Red va a caer el Minotauro. El Vaquito que cae a manos del equipo de Skull Cracker. No hay nada más para sobrevivir. No hay nada más que hacer. Vaquito te acaban de vacunar. Acaba de vacunar el equipo de Skull Cracker. Se convierten en calavera. Y ahora hablando de calaveras. Quieren también los chicos de Skull intentar tumbar esa torre de línea inferior. Llega Thirsten King. Se va a llevar la kill sobre Roses. Kill para el equipo de Higher Ground que está por arriba. Sanry también aprovechando el daño de la Valentina en early game. Manguke tocadísimo. El Valir que tiene que retroceder. Empieza a incendiar la tierra del amanecer. Manguke empieza a provocar también Thirsten King con el daño. Y está llevándose la kill. Higher Ground que va a responder con mucha interés. Con mucha pasión. Con garra al equipo de Higher Ground. Y Jun una vez más que va a llegar. Cuidado con la Cádica. Presencia otra vez por parte de Cádica. Presencia, presencia. Marina, presencia acuática de parte de la Cádica. Empezaba Thirsten también a rodar. A intentar llevarse algún stun que no caía de momento. Tortuga que va a salir a la tierra del amanecer en un instante, Michi. Y Sten que logra llevarse la torre de la línea inferior. Al menos la primera. Para que quede más cómodo el equipo de Higher Ground. Así es. Minuto 4 de la partida. Ya tenemos la Tortuga que va a ser, de hecho, acaba de ser tomado por Skull Cracker. En el marcador no hay mucha diferencia. 3 a 4 apenas. De hecho, Skull Cracker llevando ventaja. En cuanto a oro, 3K de diferencia de oro. Por la parte de la línea de experiencia, tenemos a Juno ahí con Masha. Pero por la parte inferior, Pierce Bikin está en problemas. Cuidado que se va en busca. En busca de sangre. Simplemente se mete a territorio ajeno y dice. Estoy en mi casa y se aprovecha para robar el bujo. Pero lo que pasa es, por la parte inferior, estamos viendo también a Rosas. Que se va directamente desde atrás haciendo el daño. Pero quien va a tratar de llevarse a Juno es Hurret. Pero no, Hurret, que retrocede. Está muy tocado, de hecho. Pero llega ahí. No, llega con todo Slash. A rematar y matar. Triple kill puede ser un Maniac. Puede ser un Maniac, pero no. Des sale asustadísimo. Tiene que replegarse en minuto 5 de la partida. Por ahí veía una test de acá, el otro. Ahí como que casi me pierdo. Bueno, estamos viendo a Pierce Bikin por la zona central. Higher Ground muy agresivo. Skullcracker también tratando de responder con la misma agresividad. Cuidado que se van directamente por la primera torre de la zona media. Está Juno aguantando todo el daño. Pero qué molestoso ahí Sangri con esa Valentina. Des que tiene que seguir farmeando para poder ganar ventaja. Mientras que Pierce Bikin se está avanzando con la lechuga para poder ya tener un poco más de visión. Y así tener la ubicación de Skullcracker. Slash por la zona inferior. Ya han hecho el cambio de línea. Carrie acaba de irse a la zona de arriba. Y también Leslie acaba de hacer el cambio de línea. De hecho ahí están muy atentos para seguir tomando ventaja y derribar las torres que todavía por la parte de arriba estamos viendo. Pero está ahí posicionado. Cuidado que Juno trata de cuidar su torreta. Pero Pierce Bikin acaba de cerrar ya la línea de una vez. Se van a ir directamente contra Karita. Karita en problemas se van a meter bajo torre. Pero no. Karita le dice yo no me voy a ir sola y no ni logra morir. Pero llega y des remata y se va a llevar otra kill. Pero Karita se va feliz porque acaba de llevarse dos kills. El 8 a 7 en el mercado de Robben. Duelo de caballeros. Imagínense esto en su cabeza. Quitan el guante blanco. Le da una cachetada. Le desafía duelo. Y que gane el mejor. Porque estamos 8 a 7. Este está muy reñido. Si ven. Es un tirai afloja. Siquiera hay diferencia apenas de oro. Me encanta. Me encanta la partida de entremez de arranque que tenemos. Para lo que va a ser esta noche. Cargadísima de acciones. Tenemos dragón. Siquiera me da tiempo de presentarles. Porque ya dijo chau chau. Adiós. Se nos fue del mapa. Ya este objetivo orgánico era para Skullcracker. Cuidado con Rosses. ¿Qué estás haciendo? Jujun. ¿Qué estás haciendo? Cuidado. Desde que se sobre extiende un poquito. Urret que viene a poner pecho de vuelta. Espalda erguida. Pecho en flamas. Va a buscar ahora sí. Cuidado con Thierry King. Son 4. Viene el quinto. Están todos bien posicionados. El perímetro que está armando. De vuelta no tenemos siquiera descanso. Porque las escaramuzas están a la orden de Dea. Va a ser eliminado Jona. Hermosa determinación la que presenta el equipo. V-Higher Ground no lo puede creer, amigo mío. Se va Slash también. Tira y afloja constante. La torre siquiera le importa poco y nada que esté ahí dando. Derechazo porque se me van todos para el lobby, dice. Son 3 de la peloneta que ya van cayendo prácticamente en simultáneo. Solamente Juno roces. Inclusive el atrevimiento. No sé si el mayor de Rick Peck. Pero sí, se están robando la jungla de rival tratando de matarlos de inanición, amigos míos. 11 a 8. El marcador lo que estaba ligeramente inclinado hacia Skullcracker. Higher Ground de vuelta de un batacazo. Lo recupera y se pone adelante. Bien, por parte del equipo de Higher Ground. Llevando a su lado la balanza de la partida. Aprovechando cualquier tipo de sobreexposición y error de Skullcracker. Y cuidado porque la carry está siendo fundamental. Perfecto el focus sobre Rouses. Se lo van a llevar. Lo van, sí, señores. A matar en un instante a este muchacho. 1-9 de la partida. Slash que hace el push en la línea superior. Se va a llevar esa torre al equipo de Higher Ground. Que no quiere dejar ningún campo para que el equipo de Skullcracker pueda llevarse la partida. Bien, Higher Ground. Va a intentar llevárselo rápidamente a Skullcracker. Lo empieza a farmear 10. Y va a llegar Tasty King. Va a llegar el jungla para el equipo de Higher Ground. Ulti por parte de Sanry para dar visión. Ured que también da visión. Cuidado por acá. Viene el daño por parte del equipo de Higher Ground. Y está la entrada por parte de Valentina. Tocadísimo. Mangu va a caer. Des también queda tocadísimo. Cuidado con Des que queda tocado la carry. Que sigue golpeando. Sigue pegando sobre la integridad del equipo de Skullcracker. Lo que pega la Valentina está haciendo también tremendo. Y Tasty King. Que yo creo que no va a tener mucho problema para asegurar este error. Asegura el objetivo grande. Asegura el objetivo gigante del equipo de Higher Ground. Una vez más la kill. Sí, señores. Es racha de asesinatos. Por favor, lo que está haciendo esta carry. Lo que está haciendo Stain en esta partida no tiene ningún nombre. No tiene ningún tipo de capacidad. El equipo de Skullcracker de reacción ante tantas iniciaciones. Ante tanto, tanto nivel de juego que está presentando Higher Ground. Nos va a traer aún más con ese lore que se va a acercar a la tierra del amanecer. Así es. Cuidado que está ya apeligrándose por Skullcracker porque las líneas han sido completamente tomadas por parte de Higher Ground. El lore por la parte de arriba se aproxima. Frizzly King espera el momento indicado para poder avanzar junto con sus compañeros. Mientras que Skullcracker simplemente aguanta. Están juntos también. A punto. Bueno, están esperando la llegada de ese lore para poder detener. Mientras que Hurret acaba de ya tener un poco más de visión de Skullcracker. Mientras que Mango hace retroceder a Higher Ground con la primera habilidad. Los molesta, los incomoda. Frizzly King le hace el saludito. Retrocede Mango. Cuidado con ese lore. Kids se aproximan por la parte de arriba y está Dess tratando de detener. Pero no. Frizzly King se va a ir directamente con todo. Dess que trata de aguantar a toda costa. Y el lore va a ser controlado, tranquilo. Todavía no es el lore mejorado. Pero está tratando de aprovechar Higher Ground para poder por lo menos llevarse una torre en inhibidora, que es lo que les queda por la parte de arriba al equipo de Skullcracker. Ulti por parte de Lessley, que simplemente le deja un poco de vida. Ahí está Hurret. Sigue buscando a su siguiente víctima, ganando un poco más de visión. Esperando el momento correcto para poder entrar con esa Ultimate y tal vez atrapar al enemigo. Cuidado ahí está. Se sobrestinde demasiado. Le va a costar la vida. Le agarran completamente de 5 sin dejarle ni tiempo para respirar. Y ahora se van contra Mayo. Mayo que está enfoqueadísima. Pero no. A Sandri le dice, tú no te vas. Tú no te vas. Tú te vas a la Tierra de los Muertos. Miga asesinato por parte de Fishby King, asegurando otra vez más su kill. Y no. Asesinato doble. Para Sandri con esa Valentina. No van a esperar ni el lore mejorado. Se van a ir directamente contra el Nexo. Nexo, Nexo, Nexo. Y aquí, aquí se acaba la partida. No le queda más tiempo para poder salir a ninguno de los integrantes de Higher Ground. Se lleva la victoria. Y ahí está Slash, Woo, Redfish, Wiking, Stein y Sandri. Tienen la partida sin demorarse. Lideral apenas duró 11 minutos la partida. 12 minutos llegábamos y cierran completamente esta partida. Amigo, amigo, amigo. La peloneta Skullcracker estaba pasando distraído por la calle y de repente fue arrollado por un autobús que tiene el nombre de Higher Ground. Increíble ese performance. 12 minutos. Fue, obviamente, un tira de afloja constante. Pero el mínimo error, la mínima cáscara de banana que pisó el equipo de Skullcracker y tuvo ese fallo. Aprovechó, obviamente, para poder llevarse la eliminación. Veíamos realmente, acá al comienzo, dentro de lo que eran los primeros minutos, bastante proactivo el equipo de Skullcracker. Inclusive llevaba la ventaja en cuanto a eliminaciones, pero despertaba, dice Letargo, dice Sueño Esmeralda. El equipo de Higher Ground, una tras otra veíamos las embestidas que proponían. También lo que aguantó Burrett, lo que no estaba escrito. Mangus se iba eliminado también acá en este diveo. Veíamos un par de, digamos que objetivos por parte de ambos equipos. También el que más llevó fue Skullcracker, si no me equivoco. También veíamos este enfrentamiento que fue una locura realmente. Después de llevarse a todo el equipo, fue una doble. No se escapaba ahí Mango o si lo hacía, no estoy seguro porque fue idas y vueltas constante. Teníamos baño de sangre prácticamente en lo que era la tierra del amanecer. Y esta carry, a mi punto de vista, fue MVP. Esta línea frontal que traía todo el resguardo, le dio libertad absoluta para realmente romper las piernas a rival, para dejarlos ahí un poquito cojos. Por decirlo de alguna manera, inclusive entrar en su línea y ganar esas kills, esas TF. Ya veíamos también, y mucho mencionaba el chat, no llevó retribución. El equipo de Higher Ground, pero no fue necesario porque peleaban bastante bien. Sabían que tenían de repente un poquito más de sinergia por el control dentro de estas TF. Llevan también el objetivo y bueno, terminando de quebrar las defensas de lo que le quedaba a Skullcracker. Creo que fue esta justamente la última TF. Quedando nada más, imagínate el push. Tenían dos hombres menos, en este caso Kass. Pero era suficiente para poder terminar la partida. Inesperada situación para el equipo de Skullcracker. Creo que precisamente no se imaginaban que Higher Ground fuera a terminarles tan rápido. Y hubieron errores mínimos, o sea, errores que parecía que no fueran a determinar la partida. Pero poquito a poquito vemos que las kills fueron cayendo. Y es uno de los errores que más recurrentemente uno cae, pero sobre todo en el solo queue, ¿no? Tú entregas una kill, de repente tu compañero la entrega, después el otro, después el otro. Van muriendo todos como en escalerita. Cosa que en el competitivo no suele pasar, pero Skullcracker aquí como que se confundió. No pudieron tal vez analizar de mejor manera la situación. Y después de la kill cayó todo el equipo. Vamos a ver las estadísticas de la partida. Esto fue cómo jugó el equipo de Higher Ground para llevarse la partida en tan solo 12 minutos y 12 segundos. 19 kills a 10 de partida. 162 mil de daño para el equipo de Higher Ground. 165 mil para Skullcracker. 28 mil 869 de daño a las torres versus los 7 mil 998 de Skullcracker. Y la curación bastante alta para Higher Ground de 129 mil 925, pero superior a favor de Skullcracker. Buenas estadísticas para ambos equipos, pero definitivamente hay que decirlo todo. Skullcracker iba bastante bien en la partida, llevaba las tres tortugas, iba muy igualada, muy pareja la partida. Y creo que con lo que se ve aquí es que los equipos elevaron bastante su nivel. Esa elevación de nivel se vio a través precisamente de los pocos errores que se cometieron y de los graves que terminaron siendo en la partida. Así es, vamos a conocer el MVP de la partida, es ni más ni menos Sangri. Acaba de llegar aquí a la MLSL y se inicia con un MVP, un KDA muy bonito. 6-1-13 participación en kill el 100%. Oro por minuto es 651, porcentaje de daño del 33% y el daño de 54 mil 96. Mira, la valentina...